Éxito total, éxito total del circo salguero en salto y en la cancha del Club Aluni De viernes función 20, 30 horas, sábado y domingo 18 y 20, 30 horas En la cancha del Club Aluni, en salto ¿Y lo vas a perder? Dile a tu papi que venga contigo Vamos, vamos, vamos